¡Metal Gear Rising! ¡Un capítulo de nuevo! ¡Buenos suscriptores! Pues seguimos, vamos a la superficie, según decía el canino. Ah, son escaleras, vale. Vale, de acuerdo. Vale, derecha. Yo intento de ser gracioso, pero no me entretiene. Te ha metido un corte que ni los tuyos, Raiden. Y yo, que me están apuntando ahí. Ahora aquí con los polis, lo mismo de antes. Tengo que usar esta gente para curarme, porque el de las balas... Me está cosiendo a balazo, vamos. ¿Y yo? ¿Qué? Cuidado. Venga, curamos. Ahí, eso. Estos dos muertos, ¿no? No me he enterado que me ha dicho nota. Pero... Yo le voy a cortar... Ahí está, supongo que me habrá comentado eso. ¡Uf! Mira, no me lo ha bloqueado. ¡Uf! Pero es que la policía de aquí no vea, vamos. ¡Yuyu! Esa sí, esa ha sido buena. Kanji y para arriba. Protectores, fuera. Esa sí es la buena. Mira... Mira, no la ha cortado bien. Ha sido un fallo, ¿no? Seguimos hacia adelante, ¿no? Aquí saldrá algo más, ¿no? Ah, bueno, vale. Tengo que esperar. Vale. Escalera de la derecha. Aquí hay algo detrás. Lo veo en el radar. Vale, uno menos. Aquí al lado de la pared hay algo... ¡Ay, me han visto! Vamos a intentar machacarlo antes de que llegue el otro. Tío, el arma ese secundaria es buenísima. ¿Quién más me ha visto? ¡Oh! ¡Merdeante! Estos no se andan con chiquitas. Estos te dan fuerte... y flojo, según como les dé la gana. Pero yo lo voy a dejar manco y cojo. Y ya si eso, combates, ¿vale? Venga, la siguiente. Para el siguiente marcador objetivo. ¿Cómo se nota que ya tengo cierta práctica? Pues esto sería impensable en el principio. ¡Aquí de loco! ¡Mira! Me han tirado algo. Desde ahí arriba. Ya hay alguien que está tirando algo. Y me ha dado un misilaco. ¡Ah, mira! Pero si es... ¡El perro rabioso! Vamos a cortarle el misil. Que se deje de... Ah, pero este perro rabioso no tiene que ser igual que el otro. Porque esto ha sido fácil y rápido. B. Estoy consiguiendo más malas puntuaciones. Hombre, en verdad un poco sí, porque me estoy cargando a... ¡Vamos! 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 Lo que espero lograr es cortarte a ti Que te debo unos cuantos Y una botella de capa Hola Este va a ser el enemigo Bueno no, de esta fase no creo Vamos a ver el vídeo Todo está hecho con pantallas Bueno no, será un proyecto, ¿no? Bueno Esto va para largo Visto suficiente Mira, mira Aquí me va a salir algo chungo No, 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 no... Se está peleando ahí No lo quiere cortar, ¿no? Le ha metido la duda en la cabeza Raiden, espabila Se están riendo de ti, Raiden Y nadie se va a reír de mí Tú me vas a curar Déjame de pensamiento y recuerdo Que hay que esquivar todo eso Canino Canino Sé que tienes razón Sé que tienes razón Le conoce ¿Le conoce? Trabajamos juntos Trabajamos juntos Trabajamos juntos En tres misiones anteriores Termina aquí ¿Termina aquí o no? Ha dicho para el área siguiente No, seguimos Vale Pues... Uff Aquí va a enfrentamiento Así va a ser complicado Le puedo hacer corte silencioso No puedo Bueno, vale Uff Y no puedo usar la caja tampoco Hay que ir despacio Despacito No entendí muy bien Qué es lo que le ha hecho En nota No sé si es que El Samuel No sé si es que Simplemente le ha hecho dudar Haciendo recordar su pasado Y por eso se encuentra mal Uff Ahí viene ese Vamos a pasar No, tío Vaya Este me lo he cargado Ese también Vale, menos mal Vamos Y me he cargado Toda la plataforma ¿No? ¿Qué es eso? La parada de autobús Que no me vean Que como tampoco sé Hasta dónde llega El campo de visión No sé cuándo Me la puedo jugar Y cuándo no Y sarta no puedo Se ve que tengo que ir Ahí delante Tengo dos soldados Saltar algún vídeo Alguna cosa O me crujen Acabar con los enemigos Acabar con los enemigos Acabar con los enemigos Es que no puedo Ni bloquear Ni nada Es machacarlos Antes de que me machaquen A mí Más vale Tenerlos a todos En el mismo lado A lo mejor Tengo que morir Míralo Ahí está Otra vez Tengo que morir A manos de Ese Mónsone Mónsone Me lo suponí Todo una imaginación A causa de este ¿O qué? Este va a ser el enemigo ¿No? De esta fase ¿Yo? Ah, no, no Imaginación no Porque sale ahí el otro Pero amor Este está hecho De piezas de Lego De piezas de los enemigos De piezas de los enemigos ¿Cómo fácil Ignorás la perdida de la vida Cuando se trata De tu conveniencia Así que diga ¿Quién salve Los enemigos De los enemigos Que salve Los enemigos ¿Tienes el enemigo El problema Del tercer hombre ¿No? Hay que filosofear Un rato Antes de combatir Estamos viendo a través De los ojos De Raiden Podemos ver Dos enemigos Normales O incluso tres Los tres que estaban Conmigo Monson Y Samuel No me deja ir Más para arriba Mi espada Katana Estoy viendo Me va a meter Una mascar Pesado con los memes Que lejos Que lejos Deben El enemigo Segui Debe ¿Cómo Que tu Hacienda Cotada Segui ¿Te Me Debes Deben Deben Desde Deben 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 Luego de los Patriots Discutiendo de filosofía con terroristas Muy bien No estoy malo, nací para matar Un poco sobre mi espada, eso significa que cosas justas Creo que necesitaba algo para mantener el Ripper en cuenta cuando estaba en los cuerpos ¿Tú? Pero tú Todo esto es un llamar a la que realmente creo A la que realmente soy ¿Qué quieres decir? Que Jack ha vuelto Pero como Jack ha vuelto No le pasa nada No va a sentir nada Es que le da igual ¡Zasgar! Y lo deja Manco por la mitad ¡Patón! Ya le podía hacer lo mismo a estos dos ¿Quién sigue? El olor es mío ¡Habrá que esperar, Sam! Lo tengo que dejar frito Técnica picadillo Técnica picadillo La música brutal Aquí va a haber que bloquea a tope Ahí ¡Qué buena esa! Le he cubierto Le he bloqueado ahí Le he bloqueado ahí bien Mira ahí Y la energía a tope No baja nada A ver A ver De qué escapa este nota Qué cositas me hacen ¡Vamos! 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 Se nota como más rápido O a lo mejor cosa mía Vaya Espabila Raiden Vamos Mira, hasta eso me va a esquivar Vamos, que tengo que dar Déjate Vamos, toma en la cabeza Hay que bloquearlo Vamos Vamos, suelta Duele Mis inhibidores de dolor están desactivados No te acuerdas Los avioncitos Venid a mí Pero no me deja darle al botón derecho No sé si me voy a poder curar Y esto está al límite Es súper frenético Hay que esquivar un poco Porque este Cuando hace eso No se le puede dar Ahí Mira, si Se ha usado el objeto Espera Esquíbalo Vámonos Hay que seguir rodeándolo ¿Y yo? El brazo ese Ahora sí Esta sí Ahora es cuando sí se le puede bloquear bien Ahora ya no Que está usando el poder No sé qué vida le queda A ver si sale Y lo vemos Fuerza de Lorenz ¡Chu! Vaya locura he hecho ¡Ah! He sido muy torpe ahí Vale, lo pone y va en línea recta No es que me siga ni nada Vale Se esquiva bien Tiene un 40% ¿Estás seguro de que he perdido esta batalla? Porque yo no estaría tan seguro Vamos a ver Tengo que esquivarlo Cuando está así No sé por qué voy a por él Es el ansia El ansia de querer matarlo Ahora sí Ahora es cuando tengo que ir a machacarla Mira Mira ahí, ahí, ahí fuerte Vamos a por él Y ahora se esquiva La música te da un nivel a la batalla Impresionante Esta es la verdadera forma de jack Le queda poca vida Un 18% No sé cuántos de estos de curación Me quedan a mí Tiene que estar esto Arca, eh Pero no sé cuánto más será Seguimos dando vueltas Vale Aquí es donde hay que esquivar Pero Me cuesta, tío Es que como te de la primera Te coge las demás Vamos a espabilar Tú ponte bien Ponte bien Que te voy a crujar Eso es lo que quiero El bloqueo Pero No lo termino de dominar No sé exactamente Por qué a veces funciona Y a veces no Sí, sí, sí A lo mejor te dejo Que me de Ay, ahí me has dado, eh Es que no sé cuánta vida Me puede quedar Cuántos objetos de curación Mejor dicho ¿Ves? No No lo hace bien Maldito bloqueo Tío Con lo fácil Que sería ponerle Un botón Vale Había que darle Vaya yo también Y yo si puedo Bloquear en el aire Vamos Suéltame Mira Tengo ahí Una vida más Yo no sé cuántas Me pueden quedar 10% Joder Se va a alargar Un poco más De lo que esperaba Vamos Vamos Aquí va Uf Yo Vale Mira que no me coja Bien Ahora que Esto es nuevo La voy a tener que cortar O me voy a tener que montar en ella A ver quién acaba con quién Porque tenemos que estar los dos al límite Vale Era montarse en ella Ay Me he equivocado Me he equivocado Al final Vaya tela Que me Ah vale Bien por aquí Uf Es que estaba esperando Estaba esperando un kanji Para hacerle el corte Y me ha asaltado El cuadrado Y el triángulo Y el círculo Ahora sí Ahora es el kanji Parece que ya está cortado Y la cabeza C Matar o morir Matar o morir Sus últimas palabras Sus últimas palabras Bien Bien Una nueva misión Nuevo tutorial Y yo no me vaya A dar la charlita ¿Eh? Uf Ahí, ahí Breve, breve Aquí está el final ¿No? Sí Bueno, pues se ve que rascacielos Ha sido un capítulo Pero intenso, intenso, intenso Batalla tras batalla Es que es un no parar Vamos, de hecho Ahí vemos Que ocupa hasta dos líneas De batalla Y había unas pocas Que no hemos hecho Serán de estas secundarias Y demás La verdad que Bueno, ha estado bastante bien El no parar Y Y el Y al final Contra el monson Creo que era el nombre La canción Ha estado súper chula Y demás Pero bueno Lo que me sigue fallando Un poquillo Es el bloqueo Lo manejo Pero cuesta bastante Lo que es el tema De dirigir el bloqueo Hacia el enemigo Que quieres hacerlo El caso es que ha estado Bastante bien Que seguimos avanzando Que cada vez Falta menos para el final Y ya seguiremos viendo Que es lo que pasa Con Raiden Con George Y con Samuel Y todos los demás Así que nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!